Pasión de Azubal Así se baila el tambor 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 Bueno, pessoal, es un placer estar aquí con ustedes A gente que está realizando A nuestra campaña, nuestra parcería Una pedra d'água Es una marca que ya está hace 18 años en el mercado Una marca que me identifiquei Y que por eso Aceitei imediatamente el convite Para el Edgar, toda la equipe de Pedra d'água Y yo tengo certeza que la campaña va a ficar linda Y esta temporada va a ser una temporada de mucho suceso Para todos nosotros Y esto fue un placer Hasta breve ¡Astras! 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 Gracias.